qué tal amigos les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión andamos aquí en el centro de Guadalajara ya me fui a pasear ahí al carrocer gigante de 11 metros de altura y 11 metros de ancho ahí andaba ahorita pero hoy venimos a lo que es la calle Juan Manuel y Pino Suárez vamos a empezar desde aquí donde está de hecho ahí se ve en contra esquina el informador vamos a hacer este vídeo para nuestra amiga Alicia Molina saludos para los amigos que va pasando Alicia Molina que nos pidió que buscáramos algo alusivo a los Minions para sus fiestas y en esta calle de Juan Manuel vas a encontrar todo lo que necesitas para tus fiestas para amenizar tus fiestas ya sean disfraces cortinas de colorcitos y luego también globos y bolos y todo lo que sea alusivo para las fiestas aquí los vas a encontrar así que pues acompáñame a dar un recorrido desde aquí de lo que es la calle Pino Suárez y Juan Manuel hasta pasando yo creo casi llegando alcalde como cinco cuadras más para arriba así que acompáñame miren amigos aquí vas a encontrar juguetes el juguete es económico y también aquí los globos mira alusivos para las fiestas y también los números de aquí son como unas cinco o seis cuadras donde vas a encontrar juguetes con precio de mayoreo y lo que pasa que ya vine preguntando viene sondeando la zona y que crees que no no dejan tomar fotos en lo que son los negocios dentro mira también vas a encontrar lo que son los salvavidas las sombrillas para la playa mira la sombrilla cuestan 600 por mayoreo la grandota y 415 la la pequeña también es vas a encontrar lo que son las las cometas vas a encontrar disfraces las pelotas aquí por mayoreo uno se surta aquí en lo que es diciembre para dar los bolos o los regalos de navidad aquí viene uno y se surte y hay una gran variedad y precios mira aquí te venden todos los globos y aquí te venden los globos para los abusivos a niños aquí te los venden nada más dicen que es un kit de cinco globos y cuesta 100 pesos miren de aquel lado en las dos ceras vas a encontrar mira ahora para el tiempo de calor ahí están los las alberquitas inflables pero como que están muy no sé no no me dejaron entrar con con el celular iba grabando y que me dicen que no podía grabar así que por eso tengo que grabar es nada más por aquí por afuera miren ahí están las donas los salvavidas en forma de donas de rosquillas de romero simpson las pelotas por mayoreo los cometas miren aquí también hay cometas nada más encontramos un lugar bien también vas a encontrar las máscaras creo que son toda esta calle de juan manuel vas a encontrar todo lo que necesitas para tus fiestas y para tus bolos y también venden plásticos mira todo todo lo que quieras para tus fiestas para hacer regalitos están los cometas mira pelotas aquí es el mundo de las pelotas y también vas a encontrar los disfraces aquí en la calle de los disfraces de los juguetes y de todo lo que se encuentren a mí también encontramos los postes la calle lo que gustes pero casi pura religiosa una imagen religiosa y para nuestra amiga elma venegas de ojinaga chihuahua miren allá están los juegos clásicos miren está los dados y las pirinolas miren ya llevamos una cuadra de pinos suárez a lo que es aquí paseo alcalde estamos a una cuadra de lo que es el jardín reforma donde está el carrusel les digo que ya me subí ya me subí al carrusel vi que estaba solo pues aproveché para subirme a carrusel para porque estén ya cruzamos la calle porque vengo ahí todo elevado con el celular luego me atropellan de hecho se solicita personal aquí venden las pelucas y de aquel lado venden más disfraces hoy vamos a ver si nos dejan entrada a donde les digo que vi las cosas alusivas de los minios miren las campanas están están los salvavidas de gente tiene presión nada más que están siga no me vayan a atropellar voy a dejar pongo pausa miren ahí están los salvavidas 38 pesos las bolsitas miren aquí están 132 pesos hay salvavidas hay de 65 y más precios y también tienen la música miren aquí son de bordados y bolsas todo a mitad de precio todo lo que vean aquí es a mitad de precio si esa cuesta 200 a 100 si cuesta 120 a 60 ya llegamos a lo que es pedro losa y juan manuel ya llevamos tres cuadras de cosas de aquí aquí por favor manuel también vas a encontrar las mochilas y también botanas miren ahí están más juegos didácticos eso sí también mucho juego didáctico vas a encontrar aquí ya sean los como donde tienes que colocar las maderitas cuadradas de triángulos círculos de todo un poco vas a encontrar aquí y te digo vas a encontrar todo sobre lo que es las fiestas para adornar tu fiesta ya ves las cortinitas de esos de brillitos de colores aquí lo vas a encontrar están los zula ulas las pelotas ni de puños de pelotas aquí luego contamos ya llegamos aquí a lo que es la calle de santa mónica y cruzamos ya vamos a llegar a lo que es bueno por esta callecita miren de aquel lado está el mercado corona pero ahora no venimos al mercado corona venimos a buscar lo que es alusivo a minions alicia para que mandes a tus parientes aquí a la calle de juan manuel ahorita te voy a decir el domicilio de donde si hay cosas alusivas de los minions tienen globos al globo metal como los globos tipo metálico cuesta 25 pesos la pieza en una de allá abajo donde no me dejan tomar pero cuesta 25 pesos la pieza me acorda si era aquí o era allá o era más para allá allá vi donde era allá era si eres que está juan manuel y santa mónica salud vamos a cruzar la calle mire delicia molina aquí llegamos se llama maxi party y está en juan manuel 534 exacto frente a la farmacia guadalajara entre zaragoza y santa mónica y aquí tienen lo que es todo alusivo a los minions mira están los stickers tienen mantelitos mira los manteles de los minions y tienen un póster un póster grandote de minions acá donde dice el feliz cumpleaños y todo está y también tienen lo que son las servilletitas mira están las servilletitas y también están la invitación de para que éste se transformes pero como me fui con la finta de que es amarillo y también venden los platitos aquí tienen platitos mira así que tienes aquí todo para encontrar o para que pongas tu fiesta alusivo a los minions entonces ya sabes aquí encontrarás de todo un poco mira hay más personajes y están los letreros mira letreros de todo globos metálicos y también te pueden armar el letrero si tú quieres que lo arman ellos del feliz cumpleaños así que ya sabes aquí vas a encontrar todo lo alusivo a minions miren aquí tienen otros otros cositas parecen como abaniquitos o algo así pero es de puros niños aquí son puros niños así que aquí vas a encontrar todo alusivo a los minions para ti alicia que ando buscando esos detalles ya saben dónde miren la bolsita cuesta 45 pesos con cuantas piezas 25 piezas amigos y me dice que tienen la liquidación en vasos y platitos ver todo lo que está aquí es liquidación a miren las servilletitas contra las de estas 20 pesos el paquete de servilletitas también y el plato 10 pesitos el platito amigos pues ya saben mira también vas a encontrar las piñatas alusivas a lo que son los niños y otras personas que miran ahí está el mínimo para que veas que si hay cosas alusivas a los niños y también por si quieres ponerle en el pastel a esta una velita en forma de minión mira ahí está ahí se le ve la mecha así que vale 35 pesos ya nos dijo la chica muchas gracias ahí están las piñatas de minions y qué tal amigos que les pareció este pequeño vídeo aquí en lo que es la calle juan manuel que venimos a buscar la música bueno ya pasamos la música y les decía que qué tal les pareció este pequeño vídeo de aquí de la calle juan manuel desde pino suárez y esta es la calle zaragoza toda esta calle vas a encontrar todo lo alusivo para tus fiestas entre otras cosillas mira aquí venden los cereales ahí compro yo los cereales así que ya sabes aquí encontrarás todo y pues no me queda otra más que despedirme decirles que se suscriban denle like activen la campanita y nos vemos en una próxima aventura donde será la próxima aventura no lo sé saludos para los amigos donde será la próxima aventura no lo sé así que nos vemos hasta la vista adiós